Luego del gran éxito que resultó la función de lucha libre organizada por el regidor Salvador González el pasado viernes 31 de julio, cuyo objetivo fue recaudar útiles escolares para alumnos con necesidad económica de la ciudad de Tampico, el Edil Porteño informó que iniciarán con la entrega de estos artículos durante las próximas horas. La función de lucha, bueno, pues estamos haciendo ya los paquetes de útiles que vamos a regalar y bueno, sigue viniendo gente aquí a salar de regidores, gente que incluso nos señala a personas que gracias a su situación económica es muy baja, entonces pues vamos a ir con esas personas para apoyar a esos niños, para apoyar a esos jóvenes que sigan estudiando. Platicó que gracias al apoyo de la autoridad municipal Gustavo Torres Salinas, así como de algunos regidores de la administración y sobre todo a la ciudadanía en general, se podrán entregar paquetes de útiles escolares a un promedio de 100 alumnos. No tuvimos la cantidad que yo quería apoyar a 500 niños, vamos a tener un paquete de 100 niños que van a ser beneficiados y bueno, algo es algo y es apoyar a la ciudadanía tan pequeña, a los niños y a los jóvenes. Destacó que están detectando a menores con necesidad de artículos en colonias como Vicente Guerrero, Sector Moscú, La Borreguera, así como de la Luis Donaldo Colosio, quienes requieren de estos apoyos para continuar con sus estudios. Con imágenes de Edgar Mar, para NSN Jesús Cabello.